Buenas tardes a todos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos en función a lo que es el Moodle, nuestro administrador de contenidos en un video anterior pues vimos las configuraciones específicamente en cuanto a los cursos, como cambiar el formato en temas a semanas como agregar semanas, como crear una copia de seguridad, como restaurarla específicamente el día de hoy pues ya vamos a empezar a trabajar directamente en el contenido de aquellos cursos que nos fueron asignados entonces por ejemplo nosotros ya estamos en el curso, si en algún momento nos olvida como ir al curso pues simplemente vamos a regresar, me voy a ir al tablero, cuando nosotros ingresamos específicamente nos va a aparecer este dashboard si ustedes recordarán le coloqué una imagen al curso, aquí me aparece la imagen nueva de este curso como tal entonces puedo ingresar desde acá, donde dice cursos accedidos recientemente y también puedo ingresar desde la opción de mis cursos en este caso pues vamos a darle clic acá y me lleva automáticamente al curso en este caso para el trabajo con él para poder editar, para poder agregar contenido porque yo puedo venir a agregar en este caso contenido en función a documentos, puedo generar tareas, puedo crear avisos y así sucesivamente una serie de trabajos dentro de él para facilitar en este caso lo que es el logro de los objetivos de acuerdo a cada uno de los cursos que nosotros estamos estableciendo entonces hay mucho material que podemos utilizar aquí entonces, número uno para poder trabajarlo porque ahorita si ustedes dan cuenta me muestra las semanas tal y como están me muestra el documento de prueba, una tarea específica pero yo no puedo editar para poder hacer este proceso de edición me voy aquí a la parte superior donde está el botón activar edición esto me permite al darle clic modificarlo y cambiarlo al estado de edición específicamente y ahora me aparecen otros iconos yo puedo mover los documentos o la información que yo tenga en tres semanas ¿cómo lo hago? simplemente hago clic en el elemento y lo arrastro a donde yo quiero ¿verdad? por ejemplo puedo agregar una actividad o recurso ¿verdad? Moodle como tal pues tiene una cantidad bastante variada en cuanto a recursos y hoy vamos a empezar a hablar de ellos en la parte inicial aquí donde está esto de avisos aquí yo puedo agregar información para los estudiantes yo puedo darles algunas recomendaciones puedo yo venir y darles o colocarles alguna información específica acerca de una prueba corta, una evaluación, una tarea como un recordatorio prácticamente yo puedo venir y agregar por ejemplo el programa del curso ¿verdad? puedo agregar el plan en este caso de contenidos del curso como tal simplemente haciendo clic aquí en añadir una actividad o recurso le damos clic ahí nos va a aparecer esta ventana o este cuadro de diálogo específico que nos va a servir para eso aquí lo cerré vamos a volverlo a dar clic acá entonces si ustedes pueden ver aquí yo tengo diferentes tanto actividades como recursos aquí esta pestaña me muestra todo el contenido todos los elementos que tiene pero si yo quiero por ejemplo ir específicamente a la parte de actividades lo filtro solo por actividades y aquí pues yo puedo tomar la asistencia puedo crear foros puedo dar retroalimentaciones crear talleres subir tareas alguna actividad en función a una wiki puedo utilizar recursos de H5P puedo utilizar herramientas externas si yo tengo un paquete externo o alguna herramienta que pueda vincular la Moodle pues puedo hacerlo por medio de esta puedo crear lecciones puedo crear un paquete SCORM esto también está en función a actividades externas que yo pueda vincular directamente a Moodle puedo crear una evaluación puedo crear encuestas en función a mi curso puedo establecer un chat para el curso como tal y la parte de recursos esto me permite subir archivos colocar enlaces a páginas, videos por ejemplo, crear una carpeta para subir varios archivos en ella esta opción de etiqueta me permite escribir directamente en el portal puedo crear un libro puedo también importar un paquete de contenido IMS utilizando otras herramientas externas para esto o puedo crear una página adicional como parte del contenido el día de hoy pues vamos a explicarles cómo agregar una etiqueta y cómo subir un archivo o diferentes archivos a una carpeta como tal vamos a utilizar varios de estos recursos que les permitan a ustedes pues poder ir implementándolo ya en la parte de sus cursos como tal primero pues vamos a darle clic aquí a añadir una etiqueta cuando yo le doy clic en añadir una etiqueta me va a aparecer un editor básico que es este puedo colocar un tipo de letra en función al encabezado si yo quiero un encabezado con texto grande mediano, pequeño un preformateo, un párrafo yo defino que es lo que quiero trabajar puedo agregarle negrita cursiva colocar en este caso una lista ordenada con viñetas, números eso es para la tabulación puedo agregar enlaces agregar imágenes y videos y así sucesivamente pues yo puedo ir a agregar diferentes elementos con esto puedo agregar un archivo también sin ningún problema entonces por ejemplo yo aquí quisiera agregar una imagen al curso como tal ¿verdad? entonces fácilmente puedo venir y darle clic aquí en la opción de imagen puedo escribir la url ¿verdad? colocar una descripción puedo definir el tamaño que yo quiero y guardo la imagen de esa manera lo puedo hacer sin ningún problema entonces podemos en este caso buscar una imagen ¿verdad? vamos a buscar ahorita y voy a copiar y voy a copiar el enlace el enlace como tal ahorita voy a compartir aquí recursos esto es lo que estoy buscando imágenes en función a estrategias de aprendizaje puedo seleccionar cualquiera de ellas ¿verdad? entonces por ejemplo voy a voy a colocar esta que está aquí ¿verdad? si se dan cuenta el tamaño de esta es de 1280x720 le puedo dar clic derecho aquí y necesito copiar el enlace de la imagen esto es lo que voy a copiar específicamente voy a colocar aquí la la url ¿verdad? y en este caso pues voy a ver si me la si me la busca correctamente ahora el tamaño como tal ¿verdad? ustedes recordarán acá y ya me fui a la opción del tamaño pero ya me precargó la imagen y aquí la puedo observar ¿verdad? aquí ya tengo la imagen precargada y entonces ahí voy evaluando si el tamaño es el adecuado entonces por ejemplo 1280 perdón está un poco largo puedo colocarle 1200 y lo que va a pasar es que si yo cambio largo o el ancho por 1200 el ancho lo va en este caso a redimensionar y ahí pues ya lo redimensiono entonces ahí ya se ve un poco mejor la imagen aunque todavía está un poquito grande puedo colocarle 1000 por ejemplo y entonces ya tiene un tamaño un poquito más estable le vamos a dar clic en guardar imagen dice aquí me manda una me manda una indicación me dice que las imágenes deben tener una descripción entonces vamos a agregarle una descripción aquí vamos a colocarle aquí estrategias de enseñanza vamos a colocarle esa de pequeña descripción le damos clic en guardar imagen ahí está y si ustedes pueden ver ya en la parte de mi editor puedo yo maximizar esto ahí yo ya tengo la imagen de hecho esta etiqueta pues no necesariamente solo puede contener la imagen puedo agregarle texto pero como la imagen es un poquito grande pues solo voy a cargar esta imagen le doy clic en guardar cambios y regresar al curso y cuando yo le doy clic ahí automáticamente me aparece esa imagen en ya en la parte de arriba podríamos decir el primer espacio como encabezado del curso y la puedo mover verdad necesito que se vea hasta arriba va a ser como que le he encabezado a mi curso ahí si se dan cuenta pues me faltó un poquito de espacio entonces quiere decir que le podía dar bien el tamaño de unos 1200 pero lo vamos a dejar momentáneamente ahí yo puedo subir documentos verdad si en algún momento me equivoco aquí dice documento de prueba por ejemplo este documento de prueba yo lo puedo eliminar me equivoqué bueno número uno si me equivoco en cuanto a la semana simplemente lo arrastro hago clic sostenido sobre la cruz y lo arrastro a la semana que yo quiero si me equivoqué y no era ese documento pues dos cosas le doy editar ajustes para modificar el documento verdad aquí editar ajustes puedo agregarle una descripción puedo cambiar el nombre o puedo quitar el documento que está aquí como lo quitamos le doy clic ahí le doy clic en eliminar y con eso quito el documento si y puedo agregarle puedo agregarle otro documento que yo quiera entonces me voy a ir aquí a esta carpeta aquí ya tengo una serie de documentos predefinidos vamos a ocultar esto un momento y voy a arrastrar esto voy a arrastrar esto acá solo lo arrastro vean esto es una facilidad también con el lo que es Moodle puedo venir a arrastrar el documento me acepta diferentes tipos de archivos archivos PDF presentaciones archivos de Word archivos de Excel por ejemplo hay diferentes formatos en cuanto a la extensión o el tipo de archivo que yo puedo subir no se imaginan que ahorita subí una presentación le doy guardar cambios y mostrar entonces aquí ya me muestra la presentación como va a quedar si quiero regresar aquí puedo mostrar esto aquí puedo navegar por las semanas o simplemente le doy clic aquí en la semana en la semana que estoy editando y ahí ya me aparece y me cambia el icono del documento si lo quiero eliminar definitivamente le doy clic acá le doy clic en eliminar y ahí damos clic en sí me pregunta si realmente deseo eliminarlo le doy que sí y listo esta parte de avisos como tal ¿verdad? yo puedo darle clic acá y entonces puedo agregar un nuevo tópico tema ¿verdad? yo puedo colocar aquí asunto evaluación corta por ejemplo solo vamos a cambiar el idioma evaluación corta colocamos un mensaje ¿verdad? evaluación corta número 1 los temas voy a colocar ahí un par de temas ahí lógica arzonamiento solo por colocar un ejemplo y le vamos a colocar ahí la fecha imaginen que la fecha es el día de mañana 16 del 06 del 2022 le damos enviar al foro y ahí ya tengo la notificación dice su mensaje ha sido añadido con éxito dispone de 30 minutos para poder editarlo bueno aquí yo ya tengo un foro donde está en este caso ese nuevo anuncio para los estudiantes me regreso me regreso aquí al curso de prueba ¿verdad? y aquí en la parte de avisos el estudiante puede venir y verificar como puedo ver en este caso ahorita estoy en el modo de edición específicamente pero también si me voy aquí a la parte de arriba donde está el nombre del usuario actual con el que estoy trabajando yo puedo darle clic a cambiar rol ¿verdad? cambiar rol a en este caso me permite tener la vista de estudiante ¿para qué me sirve la vista de estudiante? para ver cómo el estudiante ve el curso como tal el perfil de este curso le doy clic aquí en estudiante y miren lo que va a pasar así es como ve el estudiante en nuestro curso o sea él ingresa a su perfil ve el nombre del curso ve esta imagen que yo acabo de agregar ahí está la tarea ve las semanas ve el contenido que nosotros tenemos ahí y se puede puede ingresar aquí a la opción de avisos le da clic en evaluación corta y ahí él ve el anuncio que yo en este caso publique si quiero regresar al rol de docente vuelvo aquí a darle clic al perfil en la parte superior volver a mi rol normal y ya regreso al rol de docente solo que tengo que volver a darle clic en activar edición para seguir agregando recursos entonces si quiero seguir practicando con la parte de la edición como tal hagamos de cuenta que quiero añadir otra actividad o recurso voy a agregar otra etiqueta ¿verdad? y por ejemplo yo quiero agregar alguna descripción en función al curso como tal vamos a voy a copiar aquí un contenido solo por copiarlo vamos a colocar esto ¿cuáles son las estrategias o qué son o cuáles son las estrategias de aprendizaje? vamos a buscar esto mejor ¿qué son las estrategias de aprendizaje? y aquí voy a copiar algún contenido ahorita pues esto me está sirviendo solo para explicarles a ustedes y cómo ir agregando contenido como tal ustedes pueden escribirlo pueden ustedes copiar y pegar una pequeña frase en este caso para motivar al estudiante lo pueden hacer entonces por ejemplo yo voy a copiar esto y me voy a ir a la parte de Moodle voy a regresar aquí a la parte de Moodle me voy al editor básico y voy a pegar el contenido algo importante es que aquí utilicen los comandos control c control v para copiar y pegar aquí ya tengo el contenido como tal ¿verdad? entonces ustedes pueden cambiar el formato el estilo a párrafo ¿verdad? aquí esta opción me permite mostrar otros elementos más en cuanto a la parte del trabajo con texto ¿verdad? estilos alineación por ejemplo si creo que quiero trabajar con tablas si quiero agregar un código html puedo trabajarlo de aquí directamente sin ningún problema si quiero deshacer o rehacer podemos hacerlo estos son lectores de pantalla revisor de accesibilidad estos son los elementos del editor como tal entonces acá pues yo ya trabajé agregué mi texto puedo aumentar un poquito el tamaño del texto en función a esto ¿verdad? por ejemplo encabezado mediano encabezado pequeño todo dependerá de lo que esté haciendo recordemos que este es un editor básico preformateado por ejemplo solo que lo voy a seleccionar encabezado pequeño me lo mostraría de esta manera preformateado vamos a seleccionar todo de nuevo le damos aquí a preformateado y pues en este caso la opción de párrafo yo lo dejaría aquí con la opción de párrafo específicamente si quieren cambiar el color de la letra también en este caso va a ir variando ¿verdad? porque el editor como tal es un poquito básico como les decía y entonces me da estilos de párrafo pero esto es porque estoy agregando una etiqueta sencilla ¿verdad? entonces debemos considerar esto también como parte de entonces acá nuestros nuestros colores definidos van en función al blanco y negro o las escalas de grises todavía bueno vamos a guardar cambios y regresar al curso y este pequeño texto pues me va a aparecer ahí entonces puedo venir lo corro acá entonces yo ya tengo una imagen tengo un contenido en función a que son las estrategias de aprendizaje y pues tengo la opción de avisos para que el estudiante vaya viendo esto es como que el encabezado del curso ya dentro de las diferentes semanas yo voy agregando material como documentos tareas y así sucesivamente ya aprendimos que podemos escribir directamente ahí ¿verdad? podemos escribir entonces ahora pues les voy a explicar cómo agregar documentos aquí en añadir una actividad o recurso le doy click ahí y voy a buscar recursos entonces puedo subir un archivo le doy click aquí archivo y vamos a subir uno por ejemplo voy a colocar aquí un tema uno le vamos a poner razonamiento y lógica por ejemplo puedo colocar una descripción si yo quiero esto es opcional si yo colocar una descripción lo puedo mostrar o no en el curso entonces aquí puedo colocar contenido definido vamos a colocar aquí definiciones básicas y ejemplos sobre razonamiento y lógica y le voy a dar click acá cuando yo le doy click acá muestro esta descripción a la hora de completar todo el proceso de carga de mi archivo y aquí pues voy a buscar el archivo que yo quiero en este caso presentar vamos a buscar aquí que está razonamiento y lógica lo arrastro al espacio entonces tengo dos opciones lo puedo arrastrar o puedo venir y buscarlo desde aquí puedo venir acá hago click a la opción de agregar y le doy click a subir un archivo le doy a examinar y busco la ubicación específica dos maneras de hacerlo aquí le damos guardar cambios y regresar al curso y entonces ahí ya tengo mi documento pdf sobre razonamiento y lógica definiciones básicas y ejemplos sobre razonamiento y lógica y aquí ya subí mi contenido esto donde están las semanas del 15 de enero al 21 de enero pueden editarlo ¿verdad? pueden ustedes editarlo y agregarle algún tema específico por ejemplo razonamiento y lógica cuando yo escriba eso le doy enter si no le doy enter vean si no le doy enter no hace la modificación entonces debo tomar en cuenta esto ahorita pues no lo voy a modificar lo voy a dejar en el formato de semanas como está también aquí le puedo dar click a editar semana pues me permite cambiar otra vez el texto del título puedo ocultar la semana y puedo eliminar la semana por ejemplo yo no quiero que el estudiante vaya viendo por eso es que los cursos aparecen por defecto con 5 semanas y es porque conforme ustedes van avanzando van agregando las semanas pero si ya agregaron las semanas las pueden ocultar vean aquí oculta esta semana esta no la van a no la van a poder ver los estudiantes entonces si me voy aquí a la parte de arriba le doy click a cambiar rol a estudiante entonces vean lo que pasa aquí se muestra mi imagen la definición los avisos el tema de razonamiento y lógica pero esta semana del 22 al 28 no está disponible es decir se puede ver la fecha o sea el rango en cuanto a la semana pero no se puede ver el contenido y eso es eso es algo importante entonces ustedes van liberando mostrando el contenido conforme van avanzando regreso a volver a mi rol entonces ahora vean voy a mover esta tarea vamos a volver a darle aquí a activar edición voy a venir acá voy a mover esta tarea a la semana que está oculta y vean automáticamente se vuelve transparente y esto es porque la idea es que el estudiante no vea el contenido vuelvo a irme acá y si se dan cuenta puedo ver el rango en cuanto a la semana las fechas de la semana pero el contenido no está disponible eso es lo que ven los estudiantes y así es como yo puedo venir agregar etiquetas a mi curso y subir archivos puedo subir en este caso un conjunto de archivos si lo puedo hacer vamos a hacer esta última modificación para esta parte de este video entonces le voy a dar aquí añadir una actividad o recurso y me voy a la opción de recursos y voy a agregar una carpeta o folder que me permite hacer esto subir varios archivos entonces aquí vamos a colocar contenido sobre razonamiento y lógica por ejemplo entonces acá esto de la descripción como les decía es opcional se puede quedar en blanco y aquí pues subo el conjunto de archivos me vuelvo a ir a mi carpeta y por ejemplo puedo subir estos ejercicios lógicos puedo subir este archivo pdf verdad puedo subir por ejemplo una actividad vamos a bajar aquí y vamos a subir esta guía trabajo número 1 en formato word ahora porque lo subí en diferentes formatos eso es para que ustedes vean que pueden subir diferentes archivos de diferentes formatos a una carpeta sin ningún inconveniente le damos guardar cambios y regresamos al curso y yo ahí ya tengo mi carpeta de contenidos el estudiante puede ingresar puede ver los elementos de la carpeta y los puede descargar si yo le doy click ahí automáticamente me descarga el archivo entonces de esta manera el estudiante puede ver los diferentes archivos y los puede descargar directamente para poder trabajar muy bien vamos a quedar acá para este video por lo menos hoy logramos acá agregar etiquetas como parte del contenido o los recursos de moodle y subimos archivos y creamos una carpeta si también les explique como modificar un archivo o eliminarlo si en este caso no nos interesa no nos es funcional para esa semana también como trasladarlos de una semana a otra gracias por su atención pasen feliz día